LICUADOS PARA BAJAR PANZA Queridos y queridas hermonautas, hoy hablaremos sobre licuados para bajar panza que son maravillosos y que toman 20 días o un vasito de espinaca con jengibre y van a bajar todo lo que han subido en la vida anterior y no es cierto La primera condición para bajar de peso es hacer conciencia sobre su adicción Sí, adicción, adicción a la comida Las personas que normalmente ganan mucho peso casi siempre tienen un fondo emocional detrás Por ejemplo, haber sido rechazado por sus padres o por su madre o por su padre haber sido abandonados o frustrados en su vida, haber sido violados, haber sido privados de comida y o han pasado por diferentes experiencias traumáticas Entonces, la persona elabora todo un mecanismo para suplir la falta de amor o falta de aprecio o falta de autoconfianza con consumo de comida ¿Y cuál comida escoge? Bueno, simplemente busca la que tiene a su mano Y la que está a la mano siempre, siempre, por principio, es la comida chatara En las ciudades es así Carbohidratos, refrescos, chuchulucos Y entonces caen en las redes y buscan una dieta mágica, maravillosa Tómese un licuado una vez al día antes de desayunar y quedará sin panza para siempre O prepárese comidas en forma de una ensaladita Este, menos de 200 calorías al día Las mata hambre Y entonces las personas obedecen en principio Preparan un platito y ponen la ensaladita Y se deprimen viendo la ensaladita Que es lo único que van a comer en el día Y luego en la noche, cuando todos se duermen Cuando ya presumieron el día que tuvieron una dieta maravillosa Y que están bajando de peso Asaltan el refrigerador para comer como una fierna desatada Todos los chuchulucos y comida chatara que encuentran Se atascan, se sienten mal Y el siguiente día se despiertan Otra vez tratando de entrarle a la dieta Y regresar a hacer una conciencia Y se repite el ciclo Luego existe una idea bastante arraigada Sobre los productos quema grasa Como si la grasa fuera algo adicional al organismo Que pueden ser quemados, eliminados sin ningún problema Porque sobra en el organismo Pero no es así Durante mucho tiempo los médicos pensaban Que la grasa era una adicción a los tejidos Era una especie de acumulación de energía Fuera de los tejidos funcionales Pero hoy se sabe Que la grasa se puede adherir a los órganos Incluso puede penetrarlos por dentro Y una cosa importante Toda la grasa Toda la acumulación de grasa en el cuerpo Con el tiempo Se convierte en un órgano aparte Quiere decir Tiene su propio sistema venoso Como si fuera un órgano Y entonces cuando hablan sobre los productos Quema grasa A no hablar con la verdad Porque no puedes quemar algo Que ya tiene su propio sistema venoso Tiene sangre Tiene venas Tiene nervios Tiene todo lo que debe tener Cualquier órgano en el cuerpo Por eso Las cirugías Las liposucciones Son tan 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 traumáticas Y a largo plazo Muchas de ellas Conducen Al desarrollo de cánceres Entonces Haciendo al lado Las falsas expectativas Sobre como voy a quemar las grasas Y como voy a resolver todo Con un licuado Mágico de internet Debemos de tomar conciencia Primero Sobre el lado emocional De la necesidad De suplir La falta de amor O falta de aprecio O falta de realización Con la comida Luego La segunda conciencia Es Saber Cual es la comida chatarra Porque muchas veces En los productos Dicen Un producto natural O un producto orgánico Pero Muchas veces Aunque sea orgánico Y natural Puede ser Una comida chatarra Porque Que ha sido adicionado Con intensificadores De sabor Con espesantes Colorantes Clarificantes Para darle una apariencia Atractiva Y conservadores Desde luego Para que pudiera durar Mucho tiempo En el anaquerre Muchos consumidores Consumen Productos Tipo light Eso es lo primero Lo que hacen Porque piensan Voy a tomar leche Entonces mejor Voy a tomar leche light Entonces eso me va a salvar Voy a tener menos grasa Y no voy a engordar Y no voy a tener Los efectos secundarios De tomar productos De origen animal Al ratito Van a inventar Una carne light Si es que no Ya no la inventaron Si me entienden Eso conduce A una falsa idea De que si tomo Un refresco light Entonces es menos malo Que el refresco normal Y resulta que no Son igual de malos Son igual de chatarra Y son igualmente malos Para la salud Otra idea Bastante arraigada Es que pueden Rebajar el peso Sin recurrir A los ejercicios Ahora Hay que decir Con claridad Que si quieren Bajar de peso Efectivamente Es importante Incluir Ejercicios En todo el plan De como bajar el peso Y ejercicios No solamente Durante el tiempo De bajar de peso Sino ejercicios Que van a formar Parte de su vida Que se van a prolongar Durante Toda la vida Especialmente Interesante Es hacer ejercicios Antes de dormir Una hora Antes de la caída Del sol Porque en ese momento Gastamos la energía Y al dormir No vamos a requerir Ninguna energía Adicional Simplemente Vamos a requerir Que el cuerpo No esté cargado De alimentos Que no esté Dedicado A procesar Los alimentos Sino que se dedique A lo que se debe Dedicar Cada un organismo Sano En la noche Limpiar Nuestro organismo De toxinas Que se acumularon Durante el día Limpiar El cerebro Limpiar Los riñones Limpiar El hígado Y también Descansar Del continuo Proceso De digestión De comida Otra cosa Muy importante Para bajar de peso Es regla triple La primera parte De esta regla Dice Desayuna Como rey La segunda Dice Come Como un príncipe Y un poquito Más tarde Como a las tres De la tarde Tres y media Quizás Y cena Como un méndigo Quiere decir Toma un tecito Nada más Y nada Ya A dormir Descansar Porque ya no vas a necesitar Gran cantidad De energía Luego es muy importante Hacer un hábito De aprender Cuáles son los alimentos Que son más difíciles Para las personas Con peso alto Por ejemplo Los carbohidratos ¿Qué son los carbohidratos? La gente a veces piensa Ah, pero si como pan No pasa nada Ah, si como bolillos blancos No pasa nada Ah, pero si como Un spaghetti Tampoco pasa nada Porque eso no son azúcares Bueno Son albinodes Que durante el proceso De digestión Se descomponen Y se transforman En carbohidratos La pasta en sí La papa en sí No tiene un gran contenido De azúcares Pero tiene un enorme Contenido de albinoles Que en el proceso De desdoblamiento Con los jugos gástricos Y por el trabajo Del intestino Con los enzimas Se desdoblan Y se convierten En azúcares Y la última cosa Que requiere saber Cualquiera Que quiere bajar de peso Es aprender a cocinar Y eso es todavía Más difícil Porque mucha gente Urbana Está acostumbrada A meter algo En microondas Algo ya preparado Y apachular el botón Y esperar Cuando haga ¡Ciling! Entonces abrir El microondas Y estamparse Lo que encuentra ahí Y esto es Lo que conduce Directamente A la obesidad ¿Por qué? Los alimentos Procesados industrialmente Contienen muchos aditivos Para que duren En aquel Para que no Fuera necesario Reemplazarlos Continuamente Y tirarlos Que se echaron A perder Entonces No son adecuados Para una persona Obesa Y en el proceso De calentamiento En microondas En microondas Funciona En base De cambio De polaridad Rápido Que hace hervir El agua Contenida En los alimentos Que mueven Las moléculas Tan rápidamente Que los calentan Pero durante Este movimiento Y durante Este proceso De calentamiento Por microondas Se producen Muchísimos Radicales Libres ¿Qué son Los radicales Libres? Son trozos De DNA Y RNA Que Deben ser Eliminados Por el organismo ¿Por qué? Porque Causan Daños En el DNA Existente En el organismo Y entonces Comerse Un rico Taquito En microondas Equivale A fumarse Unos 5 cigarrillos Más o menos Y si le añaden A esta costumbre Ponerle un bistec En microondas O algo De origen Animal Entonces La cantidad De radicales Libres Va a aumentar Enormemente Entonces Mucha gente Ya no está Acostumbrada A comer Frutas Y verduras Frescas Ya no sabe Apreciar Un sabor De una comida Fresca De origen Vegetal Simplemente Sin muchos Adicionantes Incluso Sin sal Ya no están Acostumbrados Tomar una penca De nopal Y ponerlo En pedacitos Y ponerlo En la ensalada Porque se les hace Que es crudo Que deben de Trabajarlo Con el calor Que deben de Freírlo Que deben de Añadirle Cosas Chile Para que Sepa mejor Que deben de Disfrazar La baba Que hace El nopal Y inventa Una serie De cosas Que prácticamente Destruyen Lo poco Que pudieran Obtener Comiendo Comida fresca De origen Vegetal Entonces Ahora vemos Que el proceso De adelgazar O proceso De engordar No es Solamente El problema De alimentación Sino es Un problema A resolver Desde el punto De vista Psicológico Desde el punto De vista Sociológico Porque Que dirán Las naciones Extranjeras Si mis amigas Me invitan A carne asada Y yo no voy a ir O voy a ir Y voy a decir Que no como carne Bueno Puede hacer Puede tomar Calabacitas Y freírlas En la misma Brasa Y salen muy ricas O nopales Que salen bien ricos Hechos a las brasas Y puede acompañar A sus amigas Pero debe tener Pantalones Para eso Debe tomar La decisión Sobre su vida Tomar las riendas De su vida En la mano Y no excusarse En dietas Estúpidas Y licuados Que no le van Conducir A más Que gastar Su dinero En hacer un licuado Durante 20 días Sin grandes resultados Y además Esos licuados Que se toman En forma repetida Por ejemplo Específicamente El licuado De jengibre Y espinaca Que se sugiere En muchos lugares Internet Como una mágica Póxima Para bajar de peso En las personas Que tienen la tendencia Tener presión alta Y prácticamente Todos los obesos Tienen esta tendencia Y en las personas Que tienen problema En los riñones Y prácticamente Todos los obesos Tienen problema En los riñones Entonces Se puede exasperar Esta tendencia En su cuerpo Y pueden tener Un problema De salud Ahora sí Bastante serio Por presión alta O por Mal funcionamiento De los riñones Tomando un licuado De espinaca Y jengibre Continuamente Por meses Pensando Que así Van a bajar De peso Pero En las comidas No mueven nada Comen lo que comían Comían los chuchulucos Les da flojera Mover las piernas Para ir a caminar O nadar Y entonces Se engañan A sí mismo Y muchos videos Y muchas Informaciones En internet Les ayudan Continuar En este engaño Voy a tomar Esta posición mágica Y voy A adelgazar Pues nada No va a adelgazar Nada Quizás Va hasta Empeorar Su salud Baja de peso Es un programa Que debe incluir Varias cosas Cambio de hábitos Asesoría Psicológica Deben de Deben de cambiar La dieta Pero también cambiar Su manera De cocinar Aprender Cocinar Nuevas cosas Porque comiendo Ensalada Sin nada Sin sazonarlo Correctamente Se van a aburrir La primera semana Y va a decir Es que no sirve Esta dieta No sirve para mi Mejor me quedo Gordo O gorda Como estaba de antes Es importante Es importante Aprender A cocinar Comida Vegetariana Vegana Aprender Nuevas recetas Aprender Quizás Cocinar De nuevos Productos Que no Conocían Para que sirve Esta raíz Que venden En el supermercado Y yo nunca La probé Entonces No sé Cómo se va a cocinar Pues preguntándose Llega a Roma Entonces pueden preguntar Pueden aprender Y poco a poco Ir modificando Su modo de vida Eso les va a conducir Directamente A bajar la panza Lo demás Son patrañas Y hay que decirlo Así de claro Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao